Hoy tenemos la gran suerte de cumplir un hito, cinco cruceros que hacen escala en el municipio de Cartagena y que nos muestran esta imagen de la capital regional del turismo y de la Cartagena, gran capital en el Mediterráneo que queremos mostrar a todo el mundo. Se están haciendo, como digo, bien las cosas y eso nos permite que hoy 5.000 turistas de cruceros puedan pasear por nuestras calles y eso significa para Cartagena varias cosas. En primer lugar, como he dicho, es que somos un destino seguro, que genera confianza y que estamos preparados para el COVID y que los esfuerzos que se han hecho en nuestros museos, en nuestros centros de interpretación, en los locales de hostelería, en todas las instalaciones turísticas han dado su fruto y estamos consiguiendo esos buenos resultados. Segundo, que las navieras que nos eligen como destino, cuando hacen sus encuestas de participación y le preguntan a los turistas cómo ha sido su experiencia, siguen recogiendo la mejor valoración de Cartagena como destino turístico y eso es muy importante. Una quinta parte del gasto que se hace de turismo urbano llega de la mano del turista de cruceros. Además, rompemos estacionalidad. Este es el turismo que buscamos, turismo de calidad, turismo que deja gasto en nuestro sector, en Cartagena. Solamente hay que pasearse por el centro de la ciudad para ver cómo están disfrutando los turistas de Cartagena, Porto de Culturas, de los comercios, de la hostelería y están dejando aquí de media. En los estudios antes de la pandemia eran 35, 40, 45 euros. Y como digo, nos da sobre todo oxígeno, ánimo, esperanza y mucha ilusión en que Cartagena está ya en la senda de la recuperación y de la reactivación del turismo. Ojalá dentro de muy poquito volvamos a recuperar las cifras de 2019 o incluso superarlas con más de 257.000 turistas de cruceros en un año. Que cómo no, pues hoy recibimos estos cinco cruceros, como decía, por primera vez, que denota también las instalaciones modernas y eficientes que tenemos. Dos atracan en la terminal de cruceros, otros dos en el Muelle de Santa Lucía y otro en el Muelle de San Pedro. Con lo cual sumamos 40 cruceros ya, más de 30.000 pasajeros, que han llegado a día de hoy al puerto de Cartagena, a Cartagena y a la región de Murcia. Tenemos la estimación ya cerrada de 75 cruceros y más de 60.000 cruceristas. La realidad que pone manifiesto es que la ciudad de Cartagena es una ciudad totalmente segura para el turismo, es una ciudad totalmente segura para los cruceristas. En la actualidad, dentro de los más de 600 establecimientos adheridos al sistema de calidad SISTE, que es un sistema de calidad promocionado por la Secretaría de Estado de Turismo, aproximadamente 150 establecimientos de esos 600, 150 establecimientos pertenecen al municipio de Cartagena. Y ver que ya no hay grupo burbuja, que ya los cruceristas bajan, se pasean por la ciudad con libertad, cumpliendo siempre, porque como tenemos que cumplir todos, esas normas sanitarias. Pero están disfrutando de nuestra ciudad ya con libertad, que es lo más importante que tenemos en la vida. Vemos las terrazas de las cafeterías, de los restaurantes, de los pares llenas. Esa alegría que está rodeando toda la ciudad. Ese consumo en los comercios, esa reactivación económica que era tan necesaria. Se ha notado, se ha intensificado mucho el consumo. Al final, el crucerista es vital en nuestra economía. Sabemos que los días de semana, sobre todo que son cuando viene, hay un impulso bastante amplio hacia este latre que llevamos arrastrando casi dos años. Y, como he dicho también, agradecer el trabajo que se ha hecho por parte de todos. Gracias.